¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú Siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Ser feliz Música Con todo y eso Con todo y eso estoy Tranquilo Es tan difícil saber Me perdido Es tan difícil En lo que más El querido Oh Oh Oh